PEGI 12 Las maternas comodidades que tendrá a su disposición podrá convertir una excavación a medio kilómetro bajo tierra en un símbolo de prosperidad, Voltec. Seleccione a los mejores moradores, envíelos a la superficie, protéjalos de las amenazas y no lo olvide, ayude a facilitar la repoblación de nuestro gran país. Únase a nosotros para crear un futuro mejor bajo tierra. Fallout Shelter. Juega ya gratis. ¡Gracias!